Música En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos ustedes por este tema que tenemos hoy, un tema muy personal acerca de mi corazón, acerca de un o otro tesoro que tenemos, la fe católica. El tema hoy es la Santa Biblia. Aquí es el tesoro de tesoros. Nosotros tenemos un libro preciosísima. Me encantamos esta Santa Biblia. ¿Por qué yo he besado esta Biblia? Porque por mí es algo precioso. Sus cartas de amor de Jesucristo, un hermoso camino por la vida eterna. A veces la gente en la iglesia está confundida. Ellos tienen su Biblia, el Padre, cuando comienza a leer el Evangelio, o un diácono, y ponga sus manos como así, y está caminando hasta donde va a leer y cantar estas palabras, canción. Aleluya. 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 Y toda la iglesia también respondía las mismas palabras de vomito. Aleluya es como, que bueno, alabanza de Dios, ya vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero en realidad, la mayoría de la gente están engañando a ellos mismos. Antes sí me engañé a mí también. ¿Por qué? Porque yo pensaba, si ellas saben la palabra de Dios. Pero muchos, yo creo, no le aman la Biblia. ¿Para qué? Porque yo pregunto después, ¿qué fuiste el Evangelio domingo pasado? ¿Qué fue la palabra de Dios? Ellos dijeron, no me de acuerdo. Sí, es un poquito difícil, hace siete días. Dígame, ¿qué fue la palabra de Dios hace dos minutos que leímos? Hemos leído. Y ella está también equivocada. Está durmiendo como caras de sueño. O me peor como una coma. Pobrecitos, el demonio no tiene miedo. El demonio piensa, mira la santa Biblia que tiene el Padre y la gente tiene. Da miedo estas palabras de salvación, de alegría. Pero, ja, 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 ja. Ellos no saben nada de la Biblia. No aprenden nada. Son tontos, amigos. Ja, 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 ja. Esta Biblia no sirve. Pero, mientras tanto, cantando cada domingo, muchas gracias. Aleluya. Ale. ¿Qué? Trampa. Pero, sí, en la noche, la familia leía la Biblia. El demonio tembló con puro miedo. No. ¿Qué lindo es una familia en la noche esta cenada y comida juntos? Es importante comer en la noche con unidad. Y qué bebé es por cinco minutos. Nada más leyendo su santa Biblia para aprender la Biblia. Hoy va a decir algunos bonitos puntos porque es importante para leer la santa Biblia por su familia. Van a bendecir su familia inmensa y sí mismas si van a leer. No solo compre su Biblia. El día de... Yo conozco a muchas personas. El día de su boda. Ella dice, Padrecito, bendice mi santa Biblia, por favor. Como no, déjame buscar por mi agua bendita. Ya tiene también su santa Rosario unido. Ya está juntos en su Biblia. Todos juntos. Y yo voy a bendecirle. Luego es poner la Biblia como un adorno en su casa. Y pongo un sitio, un rincón. Y ya después, tres años, yo vengo para bendecir. Dice, ¿dónde está su Biblia? Ah, no me acuerdo. Ya encuentro guiana de polvo. Ya no sirve. Abre su Biblia. Si tienes un carro. Pero su carro nunca gusta por tres años. Mejor véndelo, regálalo. Porque no sirve. Mi carro me proteja. Porque está en mi casa. Su carro no está protegiendo usted. Porque está en su casa. Y también la Biblia no está protegiendo usted. Como está en el lado de su cama. Si tú no buscas. Algunas casas todavía tiene su Biblia abierto. Como así. Muy bonito. Pero nunca leyendo nada. Entonces no sirve. No tiene libro. Pero no lee la Biblia. Mejor da con alguien que va a aprovechar. Si. No seas egoísta. La tiene caro. Da solo de alguien que necesiten. Si no buscas. No sirve para usted. Es un pecado de egoísmo. Sea senoroso. La Biblia es un tesoro de tesoros. Vamos a aprender diez razones por las cuales deben de leer la Biblia todos los días. A ustedes mismos y sus hijos. Y como leerlos. El primero es. Lea. La Biblia llena a sus hijos con sabadería. Y divina. Para hacer decisiones importantes en sus vidas. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Por su ignorancia. No son maduros. Son tontos. Pues son jóvenes. No saben mucho. No tienen sabadería. O la sabadería del mundo nada más. Y la sabadería del mundo a veces es muy horrible. Con cimiento. Pues son cosas inmorales. Cosas no valorosas. Porque no tiene fe. Por ejemplo. Un jovencito. No quiera. En México. Por ejemplo. Decía. Yo no voy a colegio. Porque en colegio. Yo puedo comprar un diploma. Por. Quinientos mil pesos. No. Mil pesos. Y ya tengo mi degrado. Es auténtico. Porque alguien trabaja allá. Es de verdad. Y con su decisión de mordida. Pensaba. Ya. Yo soy sabio. Yo soy listo. Yo no voy a sufrir. Trabajar cuatro años. Pero es un tonto. Porque su canciencia. No tiene paz. Y su carrera. No tiene la experiencia. Y la sabiduría. Para ser un buen trabajador. Pero él leyendo la Biblia. Y aprendió. No. No. Seas deshonesto. Vale la pena. Seas. Una persona. Sincero. No una persona. Como. Engañado. De los demás. Pero si no tiene las palabras. En la Biblia. Es tonta. Tonto. Y no sabe nada de Dios. Entonces. Si amanece. Yo tengo decisiones. Para. Desobedecir. Mis padres. Para. Desobedecir. Mis padres. Para robar. Para. Mentir. Para ser. Un flojo. Un flojera. En la Biblia. Y yo me acuerdo. Nada de Biblia. Dice. Amame. Seas fiel. Seas. Valoroso. Crea en mi amor. No seas. Tonto. Seas. Sabio. Y yo me acuerdo. Que dice. Todas las palabras. Hermoso. Decisiones. De morales. De fe. De amor. Yo no voy a seguir. Malo camino. O estas palabras. Está en mi mente. Yo leí. Muchas veces. Yo tengo. Una. Formación. Diferente. Mis ideas. Mis pensamientos. Son diferentes. Con gente. No conozco su Biblia. La Biblia. Es la palabra de Dios. Y nos llena de luces. Luces de. De. De alegría. De amor. De sabiduría. De camino. De salvación. Y felicidad. Entonces. Los niños. Necesito. Sus decisiones. Y. Ustedes. Se van a morir. Que. Cosas. Sus niños. Van a hacer. Padre. Madre. Usted. Dice. Siempre. Todos los días. Eres tonto. No sabes nada. Y cuando. Tú mueres. Durante el día. Él. Tal vez. Lloraba. Por su muerte. Pero. Él. Siente muy feo. Dentro. Pues yo no amaba. A mi madre. Siempre me decía. Yo soy tonto. Y yo me. Estas palabras. Quieren mi alma. Y mi mente. Por años y años. Pero pongan bonitas palabras. Hijo. Tú eres bueno. Hijo. Dios. Te quiero mucho. Hijo. Tú eres inteligente. Hijo. Yo te amo. Y llenas de gozo. De paz. Y esperanza. Y quiero. Por años y años. Niños. Sé honestos. Niños. Respeta a su prójimo. Hijo. Siempre. Preteca paciencia. Y estas palabras. Está grabado en mi corazón. Son niños. Están grabados. Estas palabras. Y los padres. Toma cinco minutos. Van a aprender. Con palabras de sabiduría. Para resistir el demonio. Y malas tentaciones. El segundo. Cuando leemos la Biblia. Sus hijos. Sus hijos. En. En. Sus hijos. A. Enhorarse. A Jesucristo. Si es cierto. Sus hijos. Va a caer. En el amor de Dios. Cuando yo. Leendo esta Biblia. Y Dios dice. Palabras de esperanza. De amor. Dice. Yo te amo. Con todo mi corazón. Hasta yo dará. Mi sangre. En la cruz. En la cruz. Y yo vengo. Por los pecadores. Yo alimento. Los pájaros. Yo voy. Les alimento. Ustedes. Y no tienes miedo. Todas estas palabras. Me llaman de paz. Y amor. Y yo. No quiero ofendir. Mi señor. Míralo. Aquí está. Mi señor. Aquí está. Míralo. En la cámara. Muy saquita. Míralo. Sus ojos. Todos los santos. Antonio. Por favor. Esperen. Para la palabra. Yo. Míralo. Los ojos de Dios. Lo mismo. Jesús. Que tenemos. Este sagrado. Imagen. Sus cartas de amor. Esta palabra. Ayúdame. Entrega mi vida en él. Para. Siga su camino. De mandamientos. De fidelidad. Y. Santificar mi alma. Con sacrificios. Y oraciones. Y mucho amor. Y fidelidad. La verdad. Pero yo no conozco. La palabra de Dios. Yo no conozco. Cristo. Hay un santo. Muy hermoso. San Geránimo. Decía. Si tú no conozco. La santa. Biblia. No van a conocer. Jesucristo. Sus hijos. Son ignorantes. Jesucristo. Si no conozco. Su Biblia. Y padres y madres. Deben educar a sus hijos. No necesito ser un sabio. Van a leer. Que dice. El padre. Y revisar diario. La Biblia. Nos ayuda muchísimo. Palabras. Yo creo en Dios. Muchas veces dicen. Yo no creo en Dios. Como alguien lea. Esta santa Biblia. Y no cree en Dios. Las palabras. Son maravillosas. Dosuras. Preciosas. De amor. Mis decores. Y caridad. Y lea. Una página. Van a caer. Y todas las páginas. Son preciosas. Lea. Los salmos. Lea. El libro. Se llama. Sabadería. Hay setenta y dos libros. Aquí. Dentro. Hay cada diferente libro. Dura como veinte. Treinta páginas. Hay otro libro. Sois. Muchos libros juntos. Esta palabra. Se llama. La palabra inspirada. Yo escribo un libro. Son palabras de Dios. Pero tal vez. Fue solo mi propio pensamiento. O cualquier libro. Este libro. Es. La palabra de Jesucristo. Sus cartas. Las personas que están leyendo. San Juan. San Mateo. San Lucas. Juan. Juan. Todos ellos. Estuvo inspirados. Como una pluma. Yo escribo. Hago una pluma. La pluma no escribió. La persona escribió. Nosotros somos instrumentos. Los apóstoles. Y Dios. Esperar. Estas palabras. La Biblia que recibimos. Recibimos. Con la iglesia. Hay muchos años. Muchos años. No existe. La Biblia. Pero la iglesia. Formarse una. Una. Una cita. Para oración. Y el Espíritu Santo. Decía de la iglesia. Cuál libro. Son inspirados. Y no son inspirados. Y reciben la Biblia. Pero nos guía. Por el cielo. Padre. Dios. No deja este tesoro. Como no vale nada. Como yo tengo carta de mi mami. Mi papi. Ya. Yo lo tengo. Ya se murieron. Y yo leyendo. Y de vez cuando. Sus palabras son dulces para mí. Y son tesoros. Yo no dejé. Un collón. Y nunca leí. Yo leí enseguida. Y de acuerdo. Sus recuerdos. Sus palabras de amor. Para mí. Este palabra es de amor. No solo domingo. A todos los días. Para caer en el amor de Dios. Nadie va a seguir a Dios. No estás enamorado con Cristo. Por el camino de Dios. Dice. En la Biblia. El camino por el infierno. Dice. En San Mateo. Capítulo 7. Versículo 21. El camino por el infierno. Es. Amplio. Y muchos se van. El camino del cielo. Es angosto. Y yo no voy a seguir un camino. Angosto. Con espinas. Con sufrimiento. Si yo no estoy enamorado con Cristo. Si. Tengo miedo del infierno. Pero mi razón. Para caer en el amor de Dios. Y vivo una vida santo. Es. Para conocer. Como Dios me ama. Y cuando yo escucho. Su palabra. Enseguida. Me ayuda a mí. Para cambiar. Con más. Amor. Mi vida. Y voy a entregar. Mi vida. De Dios. Es importantísimo. Nosotros. Tenemos la Biblia. Pero no caer en tentaciones. El demonio. Va. Pone malos pensamientos. Pero cuando yo tengo. Los malos pensamientos. Yo me acuerdo. La Biblia. Los buenos pensamientos. Conmigo. Todo es posible. En Mateo. 7. 25. Con. Nada. Es imposible. Conmigo. Dios nos dice. Siempre. Conmigo. Entonces. Nosotros. No olvidemos. Las palabras de Dios. En la Biblia. Dios nos permite. De siempre estar con nosotros. Pídeme. Cualquier cosa. En mi nombre. Dice. San Juan. Yo te la haré. Si es la voluntad de Dios. Yo no tengo miedo. Porque yo me puedes decir. El demonio. No ponga. Desánimo. Depresión. Y deprimida. Como mucha gente caminando. Pues no lees su Biblia. No crea en las palabras. No sentir el amor de Dios. Es importante. Para estas palabras. Resistir. El Satanás. Yo. Compartir. Mi fe. Yo tengo alimento. Un regalo. Yo compartirlo. Mi gozo. Para compartir. No. Para ser egoísta. Y yo sé palabras. Mucho de Dios. Yo voy a compartir. Con mis vecinos. Si sus hijos. Conozcan. Otros niños. En la escuela. También él va a compartir. No seas egoísta. Tiene pan. Un postre. Compartirlo. Muchos niños no saben. Muchos gente. No conozco la palabra. Ustedes. Tienen este tesoro. Compartirlo. Es un orden de amor. Y van a crecer mucho. En su fe. Es importante. Nosotros. Leemos. A nuestros hijos. Con emoción. Y gozo. No leo. Como imagina. No dice. Después de esto. En la. En la. Reliado. De. 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 Este país. Fui. Dios. En un gran. Obra. No. Despacito. Del. No. Como. Sin. Léalo. Con. Muchisimo. Amor. Por ejemplo. Después. Después. Esto. Jesús. Se. Fue. En. La. 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 estaba avertizado cerca del salón, porque hay mucha agua y la gente venía y se hacía avertizar. Entonces hablando con emoción y con gozo, llama la atención de los niños. Usted tiene amor y emoción, sus hijos van a recibir también. Estas palabras son dulces y son preciosos, pero necesitamos presentar a nuestros hijos como algo muy sagrado y precioso por nosotros. Cuando lea la palabra de Dios, no solo diga a sus hijos, ¿ya he aprendido? ¿Entendiste? Y los niños a veces dicen, sí, yo aprendí. Entonces en realidad los niños no han entendido. Entonces cuando está leyendo la Biblia, ustedes reflexionarse, captar la idea y luego diga a los niños cuando leyéndolo y luego en sus propias palabras las seguirían. Y luego pregunta a sus hijos, contésteme en sus propias palabras que yo he dicho. Y si los niños no entienden, con paciencia, una, dos, tres veces, todavía no entienden hasta el próximo día, pero no pide su paciencia. Hasta los niños van a aprender. Porque mucha gente está leyendo la Biblia por 15 años y no sabe ninguna cita de Biblia. No sabe nada de historias como buen pastor. No saben de los mal ladrón o buen ladrón. No saben qué pasó con la mala herba o buena herba. No saben con los seis vígenes tontos, los vígenes sabios. Y no entienden como cuando leyéndolo y no entienden quién fue los santos en el antiguo testamento. San David, San Daniel, San Tobías. Hay muchos santos y no saben sus historias, sus puntos, sus morales. Y hay Biblia con imágenes. Compra por sus hijos, léalo por cinco minutos en la noche. Y pregunta a su niño que iba a punto. Como la noe y la arque. Pues, dice mami, de la mala gente no oran y hacen mucho pecado, sino que arrepentirse y Dios manda castigo. Sí, es cierto. Y si nosotros necesitamos a Dios y Dios salvar los buenos, si somos pecadores también arrepentinos. Como la familia de Noé y su familia. Entonces, nosotros necesitamos explicar las palabras cuando leemos. Como tú tienes carne, tú corta la carne para la gente pueda, para sus hijos, para comer. Pues sus dientes no son muy grandes y necesito a ustedes corta la carne para los niños que comen. La palabra de Dios necesita a veces diga a sus hijos muy despacito, con paciencia, cinco minutos. Cinco minutos nada más. Yo quiero terminar con este consejo. La Santa Biblia, si leen cinco minutos diario, van a tener santos hijos en su vida. Cuando vayan a misa, traigan su tarea, su Santa Biblia, un cuaderno, un lápiz o una pluma. Y busquen su misa, el Evangelio. Escriba el Evangelio, por ejemplo, puede decir en Juan, capítulo 6, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 54. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Entonces, ustedes tienen y pueden también puntar en su Biblia. Ya por cinco minutos, cuando comimos la cena, tú lees un día después sus hijos y comprender los puntos. Con ánimo, no con duro o con mal respeto. Se lee lo dijo, tonto. Yo te digo, no, con cariño, porque yo no me gusta leer Biblia. Siempre gritas y me reforzan, soy muy fuerte. Pero disciplina con paciencia. Los niños, por cinco minutos, van a leer el Evangelio y cada día, cada día, cinco minutos, lunes, martes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, ya tienen como treinta y cinco minutos. En este van a quedar por meses y años. Si solo te escucho domingo o tres minutos con el Padre, no quieren tres minutos, obvio, tres años. Entonces, la Biblia no sirve. Si yo diga una mapa, una dirección para mi casa, pero tú no sabes la dirección y no tienes la mapa, ¿cómo entras? Es la mapa por cielo. La Santa Biblia es la mapa. Ese es un hermoso pensamiento para ser sabio o santo y hago decisiones santas. Entonces, todos los días, es su tarea, madre y padre. No sé, tontos y flojeras. ¿Quieren niños santos y sabios y listos? Lea la Santa Biblia cinco minutos. Ponga la cita en su cuaderno y léalo cinco minutos de la Biblia juntos en una mesa después de estar limpia o durante la cena y compartir la palabra de Dios. Lo mismo, lo mismo cita, lo mismo capítulo que escucha domingo. Y los niños van a crecer mucho fe y amor. Y cuando tienen 22 años, 23 años, ella está llena de fe y morales y van a compartir esta fe y morales y son muy santos. La Santa Biblia es el tesoro precioso por la fe católica, con interpretación preciosa. Yo voy a bendecir con la palabra de Dios. Ponga sus manos unidas. Yo pido a la Virgen María, la madre de Dios, la madre de nosotros, de todos ustedes, lea su Biblia diario por cinco minutos. Lo mismo cita que escuchamos en la Evangelio cada domingo. Escríbelo y compartirlo con sus hijos. Los hijos necesitan alimento por su alma como alimento por su cuerpo. Y la Biblia no come con la boca, pero come con la alma, con ayuda de papá a la mamá. Y Dios las bendiga por su gran obra de amor para formarse y sus hijos con la palabra de Dios, un camino correcto, no equivocado. Y nuestro Señor siempre protege con su Santo Sagrado Palabra en su vida, su camino por el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.